Con Enrique Humor es más o menos, bueno, me gusta, más conceptos de Pineda, Café Tapu. ¿Ya viste que es a la canta de Lenín? Aquí ese día hasta los cuques estaban aplaudiendo cuando estabas tocando ahí en el hijo, ¿te acordás? Solo estábamos los tres y los cuques chutes ahí arriba. Hoy me ando en el vacío, ya no quiero escuchar Tus palabras me dan frío El sol me hizo temer No serimos inactivos Ya no quiero regresar A ese profundo abismo El que nos hizo fallar Que me limita los sonidos Que me hacen despertar Tú asuchas en olvido Tú sos más mi gata Ya no quiero recordar Ya no quiero escuchar Todas esas mentiras No quiero recordar No puedo soportar No te quiero escuchar, no te quiero recordar No te puedo olvidar, 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 ay, 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 olvidar Voy buscando mi camino, que me lleve a mi nada Te busqué en ese camino, no te pude encontrar Dime a tu corazoncito, que me tienes que olvidar Esto no tiene sentido, vos ya no quieres cambiar Ya no quiero recordar, ya no quiero escuchar Todas esas mentiras no oía, no quiero recordar No te quiero escuchar, no te quiero recordar No te quiero olvidar, 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 ay, 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 olvidar La, 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 la La, 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 la... ¿Qué te% Tめ, amor? Sí, salud